Sí, dice Mónica, señor, ahí está. ¡En directo! Y arrancamos, ahora sí, estamos en vivo, Eric. ¿Qué onda? ¿Dónde está la plantarria de las campanas? ¡Táctalo! Espera, deja, pongo los efectos de sonido. Jorge, estoy coordinando dos cámaras al mismo tiempo hoy. ¿Por qué no hacer dos? ¿O tres? Doblemente aplauso, bien, ya empezamos. Ok. Eso, ahora sí, ya no siento que podemos iniciar esto. Quisiera compartir la liga de... ¿Cómo lo puede ver la gente si lo quiere ver desde...? Qué bueno, ¿qué preguntas? La fanpage. Jorge, ¿cómo contestarías a esa pregunta? Simplemente es un link que es cortito, entonces si quieres te lo mando ahorita por mensaje. Bueno, puedes mandar por mensajito para compartirlo con la gente que probablemente esté conectada. Voy a mandar un mensajito a la fanpage. Exactamente, a ver, permíteme. Claro. Ahorita te lo pongo. Mientras, Eric, podrías continuar y presentarlo al comité, al comité... Ah, creo que Mariana me lo mandó. Ah, perfecto. Podría, podría. Bienvenidos a Conexión CFM, volumen no sé qué. ¿Qué volumen es esto, Jorge? No tengo idea. Vamos en el... Loco, ahorita te lo digo, es el 10. Cuatro. ¿El 10? Sí. ¿O el 11? No, el segundo es el 10. Bienvenidos. Es el 9. 10. Es el 9 porque hay 10 videos, estás engañándome, esto no está bien. Muy bien, es Conexión. Bueno, el número que sea, bienvenidos a Conexión CFM, una edición súper especial, con nuestra invitada súper especial, Mónica Alvera. Eso le dicen a todos. Entonces, es que todos son especiales, te aseguro que su mamá se los dijo alguna vez. Ya sé. Entonces, pues, ni modo que no podemos ir en contra de sus mamás. Ya sé. Muy bien. Pero, esta vez, también, como las otras, es real. Y Mónica Alvera hoy viene aquí a agraciar este programa. Muchas gracias, muchachos. De otra manera, pues, no, ojalá, ¿verdad? Entonces, creo que nos va a contar unas historias de terror. Creo que hoy es versión especial de Halloween en marzo. Ya, ya, ¿no? ¿Me veo tan bruja o qué? No, no, espérate, es el contenido. Luego, luego, de verdad. Oye, nada más una cosa, para todos los que nos están viendo en Facebook, pues, ya arrancamos la transmisión. Esto de coordinar tanto el Facebook como el YouTube está complicado, entonces voy a cancelar ya la transmisión en Facebook. Y esperando que ahí tienen los links, métanse a la transmisión en YouTube. Ahí nos vemos, compartan, etcétera. Entonces, saludos. ¡Los unimos al corazón de Jorge! Entonces, terminando la transmisión en Facebook, ahí está. Perfecto. Esto sí me costó, debo decir, esto de estar transmitiendo por dos lugares al mismo tiempo. Entonces, bienvenidos. Los que están en el chat ya se la saben. Ahí pueden interactuar, pueden mandar preguntas, pueden mandar inquietudes, pueden hacer lo que quieran. Es un chat que se va a borrar al final, así que da igual, lo que digan aquí se queda aquí. Entonces, aprovechen que es en vivo y que está Mónica con nosotros, y que nos puede contestar cualquier clase casi de pregunta que hagan. ¡Casi! Casi, es el disclaimer del principio. Entonces, bueno, tenemos por ahí a Lónica Esqueda, nos manda saludos. Alfonso Perea, manda saludos. Renato Santos, manda saludos. Ernesto Islas. Ernesto Islas casi, Ernesto Islas no puede mandar saludos, es parte de esto. Pero está bien, Ernesto Islas. Muchas buenas noches. Está bien, qué bueno que nos apoye. Perfecto. Y ahora estamos. Bueno, hay gente quejándose en Facebook de que nos fuimos de Facebook. Pero... Pues es que tenían que poner la atención de que la idea... No, esto es aquí, conexiones FM, así. Exacto. Bien. Entonces, Mónica Alvera. Dígame, señor Eric. Bienvenida. Muchas gracias. Ya lograste compartir el link todo en tu página para que la gente... Creo que sí. Yo espero que alguien, aunque sea mi mamá, me esté viendo. Bien, bien, bien. Y ya va a corroborar la parte de tenemos una invitada muy especial. Exacto, exacto. Ella te va a decir que sí. Sí, es correcto. Muy bien. Siempre las mamás no se echan muchas porras en este programa. Es un programa mom-friendly, le podemos llamar. Eso, muy bien. Así que aguas con las preguntas en el chat. Ya sé. ¿Cómo podemos saber quién nos está viendo? Si hay comentarios o sí. Perdón mi ignorancia. En el canal de YouTube. En el link que te pasó, María, si lo abres, digamos que lo vas a estar viendo directamente desde YouTube. Correcto. O si lo ves. Ahí todo el chat, ahí aparece. Ok, 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 muy bien. Sí, está también. Digo, para saber. Para saber lo que se sabe. De todos modos, ahí vamos leyendo a nosotros también las preguntas en dado caso. Por si estás muy inspirada en tu historia y no queremos como cortarla. Pero, sí. Bien. Sí, Mónica. Estamos. Bueno, gracias primero que nada por estar aquí con nosotros hoy. Sabemos que esto de... No, gracias por invitarme. Este programa a veces, pues, es complicado, ¿no? El tema de debo conectarme y entonces entrar a un link y luego ver una ventana y entrar a un chat que me lleva una conexión. Que Jorge está haciendo dos transmisiones al mismo tiempo. Entonces, es raro. Pero ya estás aquí, que es lo importante. Exacto, sí. Sobre todo que hoy... Sabemos que es Navidad, ¿no? Hace una semana estabas por allá paseándote en el mundo de Los Ángeles. Sí, muy bien. ¿Qué haces por allá? Cuéntanos, ¿cómo te fue? Pues, me fue muy bien. Es la primera edición de BodaEfe que decidió hacerla Carlos Alonso, ¿no? Que es básicamente el que mueve la organización de BodaEfe. Decidió sacarla de México y hacerla por primera vez en Estados Unidos. Entonces, arriesgándose, la verdad, porque el abrir un mercado nuevo por primera vez siempre implica, pues, reto en cuanto a difusión, en cuanto a posicionamiento en la marca. Obviamente, resolver todos los cuestionamientos y los requerimientos que pedimos todos los expositores que íbamos a tener taller. Entonces, la verdad es que estuvo... Fue un reto, pero estuvo muy bien organizado. Tuvimos mucho apoyo por parte de gente de Estados Unidos, de algunos movimientos de fotógrafos que están unidos allá, que son gente latina. Y la verdad es que fue un curso en Estados Unidos, pero con todo el sabor mexicano. O sea, yo me sentía como en cualquier estado de la república. Y estuvo muy bien. Y la verdad es que el mercado mexicano que se fue para Estados Unidos está habido de aprender, porque obviamente, pues, hay muchos cursos, pero vienen todos en inglés. Entonces, la verdad es que es un grupo de gente que sí está muy interesada en seguirse preparando. Entonces, fue un curso muy, muy bonito, muy enriquecedor. Entonces, puedo imaginar que de tu parte fue un curso enfocado en esos mini-humanos que luego fotografías que son como este tamaño. Exacto. Muy bien, muy bien. Unos mini-humanos que miden exactamente de lo que mide tu codo a lo que mide tu palma. Primer tip del día. Si no miden eso, ya, no entran en la categoría. Si no miden eso, no compren ningún tipo de cajón, vasijita, envasito, nada, 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 que no mida de aquí exactamente a acá. No les va a caber. El antebrazo, lo que vendría siendo el codo a la muñeca. Muy bien. Exactamente, exactamente. No, mis modelos yo creo que sí miden más de esto normalmente. No me dan la métrica, pero, Mónica, qué hermoso que tú hagas esto porque el mundo lo necesita y ya vemos que en este plano no se nos da nada. Ay, pero se les da otras cosas. La verdad es que mientras sabes lo que te gusta. Exacto. Hablando de lo que nos gusta, que creo que aquí en este chat es la fotografía. Ajá. No sé, no hay idea. Creo que sí. Platícanos un poco de Mónica, antes de entrar en el de bien o en lo bonito de este chat, de este programa de OEA y de Conexión CFM, platícanos un poquito para los que no sepan, que no se casen aquí si no saben. ¿Quién es Mónica Olvera? ¿Cómo inició Mónica? ¿No? En esto de la fotografía. Mónica, episodio 1, la precuela. Nada más, antes de arrancar también con estas historias, sí, Mónica, algo que hemos estado manejando en estas entrevistas es que a lo largo de la entrevista vamos armando como un compendio de tips y consejos del entrevistador. Entonces, por ejemplo, si ahorita que nos vayas contando y usted, por ejemplo, te dijiste hacer lo que te apasiona, ¿no? Por ejemplo, si tú digas, ah, ese es un buen consejo, entonces me voy apuntando y así se les queda a todos los que nos vean en la transmisión, ¿sale? Entonces, si tú consideres así de, este sí es un tip o consejo que les quiero transmitir a todos los que nos están viendo, nos dices así de, apúntalo, apúntalo y lo apuntan. Muy bien, lo apuntaremos. El tip de la medida del bebé es indispensable y yo creo que ese sería un buen tip de apuntar. ¿Qué tipo de fotografía hace Mónica Olvera? Pues mira, hoy lo platicaba con una buena amiga que en realidad, para serles franca, yo no me considero una especialista en recién nacidos como tal. La gente pronto me ubica así porque me ve mucho con bebés, pero sin embargo, yo más bien hago fotografía de embarazo, de bebés, de recién nacidos, de boudoir, subacuática y de familias. Entonces, la verdad es como un compendio muy grande de muchas áreas diferentes que no me considero como casual especialista en una subrampa. Porque sería como para lograrlo solamente hacer eso. Y la verdad es que cuando yo hago una sola cosa, sí me estaría como que dando un tiro. No puedo hacer todos los días la misma cosa porque la monotonía o la rutina, sí, sí me encanta. Entonces, la verdad es que me encanta que un día tenga un smash. Ah, se me olvidó la categoría de smash, que es muy socorrida. Entonces, otro día tengo un recién nacido, otro día salgo a la ocasión con embarazo, otro día me meto a la piscina con una embarazada, con una chica embarazada. Entonces, eso está bien padre porque me mantiene fresca, me mantiene activa y sobre todo... Echa a volar mi imaginación de ella, ¿ahora qué voy a proponer para la siguiente sesión? Porque si solo fuera como que al envoltorio del bebé y entonces la misma pose, la misma serie, el mismo ser y así, creo que no sería feliz, la verdad. Bien, sí, ya vieron variedad, los harás felices en la vida. Oye, yo tengo una duda. Evitar las rutinas, ¿no? Para sesiones de boudoir, ¿aplica esto de la medida? No. Gracias, tenía miedo. Entonces, el tipo número dos sería ese, ¿no? Evitar las rutinas. Sí, la verdad sí. A mí me parece que al no hacer lo mismo todos los días, me mantiene mucho más creativa y mucho más motivada que si solamente hiciera un tipo de fotografía. Solo uno y le dijera, no, yo ya de tres meses no te hago, puro recién nacido. Entonces, sí, sí, no, no estaría feliz. Yo. Sí. Porque, por ejemplo, lo de subacuático no llevas mucho que empezaste a experimentar con eso, ¿no? Eh, del subacuático tengo como dos años. Ya, ya, ya. Dos años. Y eso empezaste porque tomaste un curso o algo por el estilo, ¿no? Es decir, tú siempre has estado como buscando esto de... Eres fan de jacuzzo o una cosa así. No, fíjense que en cuanto al curso de subacuático no encontré. Encontré uno muy bueno de un fotógrafo, pero está en Egipto. O sea, aquí a la vuelta, no había curso cerca. Este, entonces, bueno, la verdad es que lo que pude aprender fue autodidacta y también bastante me ayudaron consejos de amigos que ya habían hecho un poco de fotografía subacuática. En ese entonces pedí consejo con Samuel Luna, que él ya había hecho fotografía de subacuática, y le pedí su retro y su opinión, y la verdad es que sus consejos me fueron valiosos. Más sin embargo, no he hecho un curso como tal, pero estoy apenas desarrollando el tema. O sea, estoy aprendiendo y la verdad es que los resultados me han gustado muchísimo. Decimos que es un tema yo creo que muy nuevo en esto de la fotografía de embarazo de subacuático. Es muy poco los fotógrafos que lo hacen, porque tienes, tienes su complicación. No, sí que la tienen. O sea, sí que la tienen. O sea, podríamos irnos todo el programa con tips de subacuático y no acabaríamos, yo creo. Especialmente, o sea, de por sí es difícil, y luego meter a una mamá embarazada ahí, ya se me está como haciendo, está cañón. Sí, sí, sí es complicado. Cuéntanos, ¿algún tip? No todos, porque si no, nunca acabamos, pero de fotografía. ¿A quién le interesaría empezar esta rama de fotos subacuática? ¿Qué le dirías? ¿No lo hagan? No, sí, háganlo. Háganlo. La verdad es que es muy divertido. Solamente sí les daría como consejo que antes de empezar a vender una sesión de subacuático, como tú les digo a mis alumnos de todas las categorías es, primero regala la sesión, primero que sea con una amiga, con un compa, que le digas, vamos a divertirnos, la vamos a pasar bien, y entonces empezar a hacer las fotos. Y obviamente es indispensable para la fotografía subacuática siempre que tengas a alguien que te asista. Uno solo no puede. Por la cuestión de, hay que asesorar a la chica, en primer lugar, sí tiene que saber contener la respiración debajo del agua. Importante. Importante, porque aunque parece súper tonto decir, ah, pues me sumerjo y entonces me aguanto la respiración, no es fácil porque el bebé está muy arriba y los pulmones se compactan. Entonces, embarazada respiramos poquito, así como, ah, 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 como si estuéramos corriendo. Y luego debajo del agua, el agua hace más presión sobre los pulmones, entonces menos aire nos entra. Entonces las chicas sí sienten que se van a ahogar y además en estas posturas donde de pronto tienen que estar un poco acostadas, o sí, sí o sí les va a entrar agua a la nariz y eso tienen que saberlo dominar en cuanto a que no se, o sea, se les va a subir, pero en el momento que se salgan del agua, por gravedad se va a salir el agua de la nariz. Entonces, yo sí les recomendaría que primero practicaran y que fuera con alguien una piscina, evidentemente, donde la chica alcance a pisar. O sea, no una piscina donde tenga que flotar porque entonces va a subir el grado de complejidad. Para que una posta olímpica no lo haga en posta. No, 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 ni el clavado, nada, no. Entonces, como paradita y ya cuando van a hacer la toma se sumergen y evidentemente yo creo que el consejo más importante es que si van a sumergir su equipo, sea de preferencia no con una bolsa, porque aunque las bolsas son económicas, no tienen palabra de honor y he sabido de historias del terror, que gente pierde su equipo por meterle una bolsa y de pronto no sella bien o hay algún fallo, no te das cuenta y adiós la cámara, ¿no? Entonces, bueno, sí conseguirse algún estuche y no son baratos. Es decir, es una buena inversión. Ahorrenle. Quizás, quizás esos serían los tips como que indispensables, básicos para empezar en este rollo de la subacuática. Bien, subacuática de embarazadas, alto riesgo fotográfico, extremo, difícil. O sea, échenle ganas. Pero bien recompensante, la verdad. Sí, claro, el resultado, nada, es otro nivel, ¿no? Sí, son muy lindos. Y esto es de puro embarazo, no haces bebés en el agua, eso es una increíble, pero no sé si eso se puede. Sí, sí he hecho solamente uno, pero yo creo que este año ya voy a empezar con una campaña fuerte. Entonces, voy a empezar a hacer ya más bebés debajo del agua, pero evidentemente que sean bebés que hayan entrado a clases de natación desde muy pequeños. Por favor. Para no tener este problema de lo mismo, la respiración. Claro que los niños son mucho más valientes en cuanto a que se avientan, sobre todo si están acostumbrados a ir a clases, pues están sumergiendo y sumergiendo y sumergiendo toda la clase. Entonces, nada más es un poquito de pericia tuya en agarrar el momento, ¿no? Wow, bien. Porque se supone que los bebés, sobre todo los recién nacidos, o sea, en teoría como que no tienen ese miedo al agua siquiera, o sea, de que sientan que desahogan y mucho, como que ya automáticamente saben cómo aguantar la respiración y así, ¿no? Claro. En sí, se supone que los bebés tienen una cierta destreza natural para nadar. Pero las fotos que estoy pensando hacer son con niños de arriba de 3 años, entre los 3 y los 7. Bien. Suena más grande que esto. Que también puedan tener un poco más de poder seguir una instrucción. Eso también facilitaría un poco las cosas. Muy interesante. Seguramente estaremos viendo resultados de eso en tu página próximamente. Sí, seguro sí. No quiero hacer el mal chiste de, suponiendo que tu página siga, porque entonces eso nos metería el tema y entonces está bien como mal hacer ese. Y entonces empieza la rosa de Guadalupe, mi ojito empieza a temblar y jodeme y así de ahí. No me lo recuerdes. Exacto. Mónica, platícanos. ¿Qué pasó la noche del no sé qué día fue? Pero, ¿cómo es tu historia que quieres hoy compartir con nosotros? Para que la comunidad que está allá afuera, viéndonos, oyéndonos, pues, tenga cuidado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, no voy a ahondar mucho en el tema. Va a ser nada más un resumen. Ya me platico. Nos gustan los resúmenes. Nos gustan los resúmenes con puntos clave de, no hagan esto, ni esto, ni esto. Y si pasa esto, hagan esto. Sí. Yo había platicado con Marían de que a mí me parecía importante comentar este tema solo a manera de prevención o de consejo. Porque la verdad es que no le deseo a nadie que le pase lo que a mí me pasó. La página tiene de creada siete años, ¿no? O sea, y la verdad es que los fans que en ella están es gente que sí sigue la página. O sea, sí son, lo que quiero comentar es que es gente que interactuó con la página. No es que tenga fans de no sé dónde que ni siquiera la abren. Claro, claro. Entonces, la verdad es... No es cierto, la página, ¿cuál es? Ah, monicolvera.com. No es cierto, monicolverafotografía en Facebook. En Facebook, muy bien. Y en web es Mónica Olvera. Entonces, el tema es que cuando una mañana del sábado, nosotros administramos la página entre dos, es una de mis colaboradoras, que ella está como editora y yo como administradora. Ella me pregunta que si yo la quité de ser editora, que no aparecía. Y en ese momento, bueno, fue que me di cuenta que había perdido la administración de la página, que exactamente sucedió a las cinco de la mañana, pero vamos, no estaba despierta. Me vine a dar cuenta como a las nueve. Y esto yo creo que fue a raíz de que una semana antes recibí un mensaje dentro de la fanpage que decía que uno de mis posts iba a ser bajado porque había sido reportado por los usuarios de la página. Una cosa la cual nunca me había sucedido y, bueno, pues, inocentamente caí. Yo inmediatamente que me llegó esto, la verdad es que lo atendí. Le di link a la página, que ahí fue donde fue el error, porque era un phishing, me explicó Pamela Barrón. Y entonces cuando le doy la liga, me pone que tengo que dar mi cuenta y mi contraseña. Y la página se veía rara, o sea, era como de Facebook, pero rara, pero la verdad es que... Es que haces cosas que ya piensas después, ¿no? Sí, que, o sea, como no lo vi, como no me detuvo, como no pensé en qué estaba pensando. O sea, ¿sabes? Súper tonto. Pero bueno, lo hice y yo le comenté a Pamela porque me quedé con la inquietud. Y entonces me dijo, no, 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 eso es un phishing, métete ahorita mismo y cambia el password de tu página, de tu página personal para que no suceda nada. Entonces, colgando con ella, fue lo mismo que hice. Y en el momento de entrar me voy dando cuenta que el último cambio que, según la página, había hecho era poner un administrador. No sé, un Salim, un Jalem. Salim, Albalán, Calabán. Exacto, cosa rara. Clásico. Sí, sí, una cosa rara. Y entonces lo quité inmediatamente a ese administrador, cambié el password, igual por un password según yo, muy seguro, ¿no? Y ya me fui a mi casa a descansar. Cuatro, cinco. Ah, sí, claro, ABCD. Y entonces me fui y después de una semana, o sea, justo a la semana es cuando perdí la administración de la página. Entonces, de algún modo tuve una infiltración al haber dado mi password, algo sucedió, que aunque lo cambié, no resultó. Entonces, bueno, como les comenté, era un sábado en la mañana, entré en pánico, obviamente. Porque les comenté. ¿Cómo que no es una noticia que cae muy bien? Pues no, porque te cuento algo, la mayoría yo creo que de la base de gente que me sigue, como te decía, que son muy activos en la página, la mayoría, pues piden informes ahí, recomiendan ahí, comentan ahí, o sea, es el sitio de reunión de la gente que me contacta. Entonces, sí tengo la página, mi sitio web, tengo un blog, tengo el Pinterest, tengo muchas otras plataformas, más sin embargo, la plataforma fuerte para mí es Facebook. Entonces, bueno... Claro, no es gratis que realmente sea el Facebook Business, o sea, que realmente ahí todo el mundo ya empieza a llevar sus negocios electrónicamente por Facebook, ¿no? Sí, así es. Unos más, otros menos. En mi caso sí está muy cimentado ahí. Entonces, lo que hice en ese momento fue volverle a hablar a Pamela y decirle... Es como mi buro de apoyo, de soporte. O sea, a mí lo estoy pasando mal, fíjate que pasó esto, pero yo así, en un manojo de nervios, me dijo, a ver, respira, mete la reclamación en la página de Facebook, te va a dar un formato donde tú tienes que llenar una serie de requisitos, y ellos se encargarán, o sea, es una página con muchos seguidores, tienes una campaña activa, o sea, vamos, de algún modo se va a tener que resolver ella muy tranquila, yo confié. Y dije, bueno, va, lo vamos a hacer así. Y puse mi reclamación, que esa página ahorita se las voy a compartir, le guardé la liga a esa página, porque se me hace muy valioso, en primer lugar, ustedes decían, los puntos importantes de tips. El punto número uno es, jamás crean en un inbox que llegue a su fanpage. Que les digan que, no sé, que está reportada, que tienes que ir a renovar tu password, que tienen una promoción, que lo que sea, no. La verdad es que Facebook te contacta por vía correo, y ahí te da las ligas a la página de Facebook como tal, y en sus formatos, y no tiene cosas raras. Entonces, el punto uno sería, no crean en un mensaje por muy serio que se vea. El punto número dos es, yo realmente les voy a contar algo, cuando empecé Facebook, yo sí sentí una desconfianza, porque decía, no sé quién está detrás de la página, no sé si meto una reclamación y nadie la lee, si llega a un buzón que nada más se van acumulando correos y nadie los pela, o exactamente ponerle una cara de alguien de un soporte técnico, porque yo era de las que, si a mí no me contestan por teléfono, yo no estoy con un humano, yo creo que es encaneada y pela. Pero sí les quisiera... Como Pamela bien lo sabe. Sí. Pero sí les quisiera decir a la gente que tiene su página en Facebook, que hay un soporte muy grande de gente profesional, que está al tanto, y que tienen un seguimiento increíble a todos los comentarios, quejas, sugerencias, y tienen muy bien monitoreado si eres como un miembro activo de la página, ahorita les voy a contar por qué. Entonces, yo confié, como dijo Pamela, llené el formato y me eché a dormir. Claro que cuando hablé con Héctor el domingo, que Héctor me habló, Héctor Blanco, me dijo, hombre tía, que si eso me sucede a mí, que ya me voy a las oficinas de Facebook, que me aplanto todo el día. Y entonces yo dije, ¿la verdad? ¿La verdad? Sí. Adecuado la invitación, por cierto. Muy buena caracterización. Es que sí, es que así anda. Entonces... Saludos a Héctor Blanco. Y entonces lo que hice fue pensar que sí, que me iba a ir a plantar el lunes a las oficinas, porque el martes me iba a ir a lo de Los Ángeles, ¿no? Entonces, después de haber llenado el formato, el lunes a primera hora a las 9, me saca de mi cuenta, me pide otra vez que me loguee con un montón de requisitos, casi que mi acta de mi cartilla de vacunación, mi comprobante de domicilio, que si tenía perro, que si no. O sea, muchas cosas. Y después de autenticar la cuenta, como de 10 pasos, me conecté y la primera notificación es, tienes tantas notificaciones de tu fanpage, entonces ya así como... Esto fue a raíz de que ellos te dieron un link que seguiste con ciertas instrucciones, por mail, ya otra cosa, ¿no? Sí. No hubo necesidad de llamar a nadie para decirle, sufro como precios, no tengo cuenta de Facebook. No hubo necesidad de irme a parar a la puerta y poner un cartel de, no me voy a mover de aquí hasta que me restablezcas mi página, por favor. Bien. Ni poner un plantón, o sea, de verdad, nada. Entonces, sí quisiera comentarle a la gente porque muchas veces decimos, ¿para qué? ¿Para qué pongo un mensaje? Nadie lo va a leer. No sé si lo leen. Y les comentaba que el soporte y la gente de Facebook es muy, está muy activa, porque seguido me mandan encuestas para mejorar el servicio, o recientemente me acaban de invitar a una cosa que se llama, creo que es F8. ¿Es un grupo de apoyo para víctimas de phishing? No, es un evento. Es una convención de Facebook donde hacen anuncios importantes. Así es, así es. En California, en San José, va a ser el 18-19, y ya me mandaron toda la solicitud, o sea, de que te aparece en tu muro, como que te digo que ven que si tienes mucha actividad. Entonces, ya me registré, ya también solicité lo de la beca, entonces, bueno, si se da y eso, que creo que se junta con un viaje a Brasil, si no, pues ya me estaré yendo en San José, y les estaré contento que no veas de Facebook, que me encantaría participar en un foro así, porque se ve que está muy interesante. Y por ahí le daré un abrazo a Marc, le debo todo mi negocio. Él estuvo ahí en el correo, checando cada momento que pasaste mal. Marc, es que Marc se llama, dijo, pobre mujer, vamos a ayudarla. Vamos a ayudarla, esos bebés no van a fotografiarse solos, ese Jalim Salim Salam, siempre te sienten a estas mamás y nada. Exacto. Bien. Entonces, le daré un abrazo y le llevaré una botella de tequila. Exacto, tequila, tequila es importante. De agradecimiento. Pues así está la cosa, muchachos. Entonces, ahí están los tips. Llenen siempre los formatos de sugerencias, comentarios, ayuda y todo de Facebook, que sí se han escuchado, sí son leídos. Y igualmente, cuando tengan alguna duda de sus campañas, pueden asesarse con gente de Facebook y si hay quien les ayude. O sea que toda esta historia fue un gran aprendizaje, mediante el cual aprendiste que aquello de los inbox dudosos No. Ajá. No. Bien. Pero, afortunadamente, tu página se rescató sin problema, no hubo problemas por ahí con clientes que están ahorita en Egipto haciendo shooting sin querer, queriendo o algo así. Mm. Bien. Todo bien y gracias a Dios tampoco se hizo un mal uso de que, porque tenía como miedo que la modificaran, bajaran, movieran o así. Pero gracias a Dios de eso sucedió, todo estuvo para... A ver, entonces, yo tengo duda. O sea, ¿por qué alguien haría eso con tu página y luego no haría nada? Digo, qué bueno que no hicieron nada. Está increíble. O sea, en algún momento te dijeron, ah, así es tu paso, porque lo que hacen normalmente es... Fíjate que no me comentaron, pero lo que sí vi es que como que estaban saliendo a la página a veces como que ligas a GIFs o ligas como a ligas sospechosas como a porno o cosas así. Y yo creo que robarse la base de datos sí sería muy difícil, porque la base de datos la cuida muy bien Facebook, ni siquiera tú como tú ni la tienes. Claro, pero pues pueden mandar un montón de gente a ver un montón de cosas. Yo creo que fue como que un spameo por ahí, que vi dos, tres comentarios que me hicieron los fans, pero pues hasta ahí sin daños tan graves a terceros, ¿no? Sin daños a la nación, muy bien. Claro, pero lo padre es ver que a pesar de que haya pasado cualquier cosa, pudiste recuperar tu cuenta y que haya una solución y que sí te ayudaron, ¿no? Sí, y también algo muy padre que viene a colación con esto es cuando yo comento que me está pasando esto, la verdad lo hago como un desahogo y también como para prevención de la gente que sigue, que no fuera a recibir algo de mi parte, que no fuera en realidad mío. Pero lo más lindo que sucedió es que colegas del gremio, amigos míos, gente que de pronto con la que no convives mucho, te dan más tres de apoyo y te dicen, yo voy a ayudarte. Gente que sin conocerme, muy amablemente, gente que sigue la página, me dio el contacto al director de Latinoamérica de Facebook y me dijeron, ya hablé con él y te va a atender tu mail. O sea, de verdad que dices, carajo, o sea, la molestia que se toman de regalarte cinco, diez minutos o lo que quieras de la manera que sea para demostrarte que les preocupa, o sea, es una cosa que de verdad no pagas con nada. Y yo creo que eso es lo que distingue a la gente que sigue mi página. Es gente como que se identifica con este rollo de la honestidad, la compartición, el ayudarse, el ser cursi, porque así lo soy, quien no sea cursi sé qué va a pasar de la página, y ahí no pasa nada. Pero la gente que se queda como que comparte el mismo valor y yo la verdad es que eso lo agradezco todos los días y personalmente a toda la gente que escribe en la página. Es como de algún modo cosechar las semillas de siete años de esta página, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Y los siete años con esa página en Facebook? Sí, este año cumple ocho años. ¡Guau! O sea, tú empezaste páginas en Facebook cuando no tenía páginas en Facebook, básicamente. No, yo creo que cuando se lanzó Páginas, la semana ya había hecho la mía. No tenía ni una semana cuando hice la página de Facebook. ¡Guau! Te han dicho, está increíble. Eso no es muy normal, está padrísimo. Y está padrísimo que tengas esta comunidad, ¿no? O sea, al final del día, pues sí, pero el punto de que tener una página en Facebook no nomás es hacer un negocio, ¿no? Claro. No, yo creo que es una comunidad. En mi caso es una comunidad muy linda. Está padrísimo. Está pendiente y que siempre está ahí como acompañándote en lo que haces. Sí, está bien padre. Yo la verdad es que las quiero mucho. Aunque no las conozco, les puedo poner la cara a veces, prácticamente. Claro, claro, claro. Pues está increíble. Sí. ¿Ya oyeron? Inbox en Facebook. Pues sí, porfa, no den su tarjeta de crédito ni nada de eso, si se las piden. Porfa. ¿No? ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo. O tu password, o tu inbox, o tu lo que seas. Entonces, si no, no seas así. Entonces, todo por mail, nada por inbox. Buenísimo. Creo que ese es el tip de hoy. Sí. Tener precaución, ¿no? O sea, cuidar bien todo lo que se está haciendo. Claro. Oye, pues, este, ¿qué te voy a decir? Aquí, viendo las preguntas que pusieron en la encuesta que les hicimos, de hecho, estoy compartiendo un poco la pantalla. ¿Dónde se pueden ver las preguntas? Ajá. Las preguntas estaban en el evento, que se llama Conexión Mónica Olvera. Ah. El evento lo pueden ver desde la página de Facebook del comité o la página de Facebook de Conexión CFM, ¿sale? Ok. Conexión CFM es esta. Entonces, ahí aparece el evento, y dentro del evento es donde se hizo esta encuesta, porque Facebook, por alguna razón, solamente deja hacer encuestas en grupos o en eventos. No nos deja hacer encuestas en las páginas públicas, pero si no, hay abrieta. Bueno, mira, ya tenemos el teléfono del director de Latinoamérica. Si quieres llamarle a pronto, poner puestos sugerencias. Claro. Mónica nos puede aquí asesorar. Entonces, por otro lado, también, si te das cuenta aquí en el canal de YouTube. Ajá. Fíjate, aquí está la transmisión, y del lado derecho aparece el chat en vivo. Entonces, para todos aquellos que quieran hacer preguntas, aquí pueden estar escribiendo, ¿no? Además, el chat es literal en vivo en cuanto se termina la transmisión, desaparece. Y aquí en el evento de Facebook, pues, bueno, ahí se quedan. Y lo padre de acá de Facebook es que pueden votar, ¿no? Entonces, ahí vamos con las preguntas. Por ejemplo, aquí, la que ya llegó a tercera posición, es ¿por qué elegiste bebés embarazadas? Que creo que va de la mano con la de cómo iniciaste una foto, ¿no? Pero... Exacto. Ok. ¿Cuál quieren de las dos? Pues, la segunda mezclada con la primera. Exacto. El orden lógico de esto sería ¿cómo inició Mónica a volver en la fotografía? Exacto. Y de ahí, ¿cómo llegaste a elegir...? Es que yo creo que así van de la mano junto con pegado. Ah, perdí... No los veo, muchachos. Sí. Aquí estamos. Nosotros te vemos. Sigue la voz. Sigue la luz. Sigue. Ya, aquí los veo. Bien, aquí estamos. Hay un poco nopal para esto. A ver, ahí les va. Este... A ver, antes de que avances, nos acaban de hacer una pregunta que creo que viene al caso antes, que dice, ¿en qué tiempo te regresaron al control de tu cuenta de Facebook? Creo que no dijimos como el tiempo. 48 horas. Ahí está, 48 horas. ¿Cómo? Bien, ahora sí podemos seguir. ¿Cómo inició Mónica a volver en Facebook? Las cosas largas de mi vida. No, en la foto. En la foto. Pues, mira, yo la verdad siempre quise ser fotógrafa, por eso estudié diseño gráfico, porque es la carrera que me brindaba aquí en Ciudad de México, la especialización en fotografía. Entonces, estudié diseño, salgo con especialización de fotografía e ilustración. Y en cuanto salí, directamente me fui a servicio social, a fotografía, en Grupo Nacional Provincial. Entonces, pues, la verdad es que empecé haciendo de todo. Esto tiene 21 años que empecé de fotógrafa ya trabajando como tal. Y, bueno, hice de todo. Desde, en Grupo Nacional Provincial hacía fotografía corporativa, fotografía de retrato como para revista, de producto. En las noches, en las bodas, hacía foto de mesa en mesa. Wow. Sí, este... Esa es toda una subcategoría como que de la cual podemos hablar ahora probablemente. Sí, de esa foto de que, este... Oiga, se juntan así, como si se quisieran. Y entonces tú les tomas la foto, ¿no? Como si se quisieran. Sí, claro. Y entonces ya tú les vendes la foto, 100 o 100 pesos, lo que sea. 100 pesos, sí, lo que sea su voluntad. Exacto, exacto. Y los domingos hacía foto infantil en las piñatas. O sea, no era la fotógrafa de la piñata, o sea, del cumpleaños, porque, o sea, eso se llamaban otro fotógrafo. Yo era la fotógrafa que hacía la foto de los niños del salón. O sea, la de los niños jugando, este, de que le dices a los niños, pones tus manitas así. Nunca fui de esas. Más bien me gustaba agarrar los espontáneos. Y me daba cuenta que, de comparar la venta de mesa en mesa, de las bodas el sábado en la noche, a las piñatas el domingo, me iba mucho mejor el domingo. Entonces, como que ahí un poco se me aprendió el foco, que dije, chale, o sea, la gente ama a sus hijos como quiera que estén. Y no va a dejar, no va a dejar en manos de alguien la foto de un hijo cuando se la puede llevar. Y siempre sí o sí me compraron la foto. Entonces, como que un poquito me empezó a girar la piedra, y luego de ahí, una amiga mía se embarazó. Y así jugando, me dijo, oye, ¿por qué no me tomas unas fotos? Pues, tú eres fotógrafa, pues, traíte la cámara. Yo en ese entonces de rollito. Y yo, ¡Vá, dale! Entonces agarramos unas sábanas y que nos pusimos a jugar y tal. Y ahí surgió la foto embarazada. Entonces, fue cuando me puse a pensar, bueno, pues, si las fotos de ellos las compran súper bien, la de embarazada está súper divertida y quedan bien lindas. Y yo estudié ilustración y me encanta el maquillaje, pues, entonces, ¿por qué no la maquillo, pero le saco la foto, pero le saco al hijo? O sea, las fotos del hijo. Entonces, sacó al hijo y acabó con la ecología. No, no, ven, es respetable, ¿no? Si lo haces, creo que es bastante nuevo. Ay, qué chidosos. Y entonces, ya, este, pensé que iba a ser un negocio redondo, ¿no? Hacerlo todo en uno. Y entonces, bueno, pues, así fue como empecé. Este, de esto ya hace 11 años, que empecé la marca Mónica Olvera Fotografía, de hecho, la primer bebé ya de tener 11 años, la que tomé. Y, pues, todavía no se hacía en las páginas de Facebook y la manera de publicitarme era, en estos lugares donde puedes poner un anuncio gratuito, en Facebook, hay páginas donde puedes poner tu anuncio gratuito, como OXL, o, no recuerdo cómo se llaman, o sea, de esos como anuncitos que salen del lado derecho que ni siquiera es Google Ads, ¿no? Esas que acaban en phishing el 8 de cada 10 veces. Exacto. Que así como, como ligas raras, bueno, pues ahí, este, yo puse mi anuncio y le fue muy bien. Muy bien. Empecé a tener chamba, cobraba mejor. O sea, todo por internet. Sí. Me acuerdo, mi primera sesión la cobré en 2,000 pesos. 2,000 pesos. 2,000 pesos, bien, bien, visionaria desde el inicio, muy bien. Sí, y de ahí, para el real, entonces, pues, no me detuve. Era, era Godín, era Godín en ese entonces, pero le seguía dando la foto y hasta que salté ya, fue antes de eso, fue hace 11 años que salté de la vida Godín y a dedicarme 100% a hacer esto de la foto, ¿no? O sea, dobleteando. Sí. Lo que viene siendo el dobleteo. Sí, y mucha gente, este, ¿y en tu vida Godín tenía algo que ver con foto también? ¿Sigía haciendo lo de fotografía de género? No, fíjate que estaba en ventas de libros de arte y fotografía y arquitectura y así. Que un poco tenía... Fíjate que eso te dejó enseñanzas que ahora aplicas, ¿me queda claro? Sí. Bien, bien, ¿cuándo el workshop? Sí, la verdad es que en ventas, o sea, siempre tuve como que la foto, pero la venta a la vez. Yo creo que en ventas, ahí sí, va a sonar muy falso, pero empecé a los 8 años. Ventas de limonadas, probablemente. No sé si se acuerdan, porque ustedes son como contemporáneos míos por lo que veo. ¿Se acuerdan de unas pulseritas que se llamaban gummies, que eran como de resortito? ¿De gomita? ¿Unas gummies? Correcto. Bueno, pues se hace cuenta que a los 8 años yo veía que se ponían de moda, entonces yo le dije, mamá, mamá, yo visionariamente quiero poner un puesto de gummies. Entonces mi mamá... Un puesto de gummies, bien. Un puesto de gummies, y mi mamá, ok, ¿dónde las vamos a sacar? No sé, no sé, pero yo quiero poner un puesto de gummies. odio China. Afuera de la tienda de abarrotes de la colonia, y tal cual. Conseguimos las gummies en el centro, agarré... Yo era de 8 años, vendía pulseras gummies. Agarré el mantel de mi casa, mantel en el piso, puesto gummies, se acabaron las gummies. ¿Y de ahí? De ahí para el real. Suena a que alguien sabía lo que estaba haciendo. Suena que tenemos... ¿Quién es este invitado? Cuéntame. ¿Quién es ese personaje? que iba a ser sorpresa. Espera, déjame... Ahí está. Fue sorpresa, de todos modos, no te hago guis. Saludos, saludos. ¿Es un vendedor de pulseras gummies, me parece? ¿Eh? Me parece que es un vendedor de pulseras gummies. Creo que lo espantamos. No, ahí anda, ahí anda, ahí anda. Ah, parece que está como en la oscuridad. Ah, ya, ya se aprendió su luz. Es lo suyo, es que es Darks el asunto. Está bien. Ok, hola. Hacemos el comercial entonces de una vez. La gran sorpresa para la próxima semana es precisamente el buen y estimado Alter Imago, mejor conocido como Eduardo. Yo veo congeladón. Y no se escucha, ¿no? Es que... ¿Se escucha? Mónica, ¿cómo estás? Y Eric. Hola. Casi no escuchamos, a ver si les vuelvo volumen, a ver. Es que estoy en el, en el, en el City Market. Echándome un café y hay un poco de ruido. Vendiendo pulseras y fotuitos afuera. ¿Perdón? Lo doy es la venta, entonces estás en el lugar perfecto. Sí, ¿verdad? Exacto. Pues la próxima semana vamos a tener justamente la entrevista con el cual Alter Imago para que nos esté platicando un poquito acerca igual de sus fotos, vemos que ha hecho lo que ha estado logrando y porque además también ha estado haciendo muchas transmisiones pues donde ha estado como que enseñando muchas cosas a todos los fotógrafos, ¿no? Entonces, para que todo el mundo esté atento ahí para la próxima semana, el buen Eduardo va a estar con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Promete esta vez no estar en City Market, dice que va a estar un poquito más ecléctico. Les llevo un cafecito de aquí del City Market. Sí, porfa, no menos, estaría bien, estaría con madre. Buenísimo, pues esa era la sorpresita de un buen Alter Imago para la próxima semana y si quieren, pues vamos nada más, continuamos con esta Moni. Sí. Las últimas, últimas preguntas para también dar algunos avisos. De hecho, más bien ahorita aprovechando que estuvo un poquito la interrupción, nada más, recuerden que en la descripción del video de YouTube vamos a poner ahí justamente todos los tips que hemos estado escribiendo de todo lo que hemos platicado con Moni, ¿ok? Y además también links a, por ejemplo, el taller que viene de Rafa y Vero, ¿no? Rafael Corrales y Verónica Esqueda que van a dar un taller este fin de semana sobre producto. Entonces, va a estar increíble, quienes no lo conozcan tienen que echarle un ojo al trabajo que están haciendo. Definitivamente lo que vale para... Suponiendo que tuvieran pulseritas gumis y quisieran sacarles fotos bien chingonas y empezar su nuevo negocio, este es el taller que necesitan. Exactamente, todos aquellos que tengan algún negocio y que estén en internet, etcétera, definitivamente creo que eso es algo esencial, básicamente, como tomar buenas fotos y así, ¿no? De producto, específicamente de producto, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y de alimentos también, van a estar dando un taller de alimentos porque Rafa tiene esa como especialización de producto y Vero también está en la parte culinaria, entonces ella le mueve mucho esa parte de... Correcto. Muy bien. Entonces, regresamos contigo, Moni. La semana que entra el Terímago, prepárense, se va a poner intenso, como debe ser, como lo dictan las sagradas escrituras Darks del mundo. Exactamente, las sagradas escrituras Darks. Pues venga, y pues bueno, aquí hay una pregunta bien interesante, Moni, que creo que ahí justamente ya lo has estado contando un poquito acerca de cómo ha ido tomando forma pues Moni que volverá como negocio, ¿no? Y aquí la pregunta que hacen es que como, hablando de inversión, o sea, es decir, como, ¿qué hiciste? ¿Invertiste de jalón cuando dijiste ya no voy a ser Godín o cómo has ido haciendo ese camino poco a poquito? Sí, sí invertí. La verdad es que no me quise lanzar como dice el dicho como el borras, ¿no? O sea, así nomás. Sí, hice un ahorro con mi trabajo Godín para sacar adelante la marca. La primera inversión que hice pues fue la página web porque obviamente permiten... ¡Perdón, perdón! La interrupción. Sí. El negocio, el negocio. Mónica, ¿cómo era en vivo? Por él, por él. En una venta. Observen. Gracias. Exacto. Así la cerró. Cuando estemos unido pueden pasar estas cosas. Perdón. Mónica, ¿cómo hiciste esa venta tan rápido? Ya no, es una visita. Es una visita que ahora les tengo yo sorpresa. Ahora les puedo. ¡Ah! Se va a poner bueno. Ya, Jorge Método y más el chat. ¿Quién quiere? Exacto. ¿Quién más quiere entrar? Exacto. Entonces, bueno, primero sí, yo creo que lo primero que inicié fue la página web porque evidentemente hace 11 años pues no existían las páginas de fans. Esa fue la primera inversión. Me acuerdo perfecto que me costó 11 mil pesos la página. Después, sí, sí, una barbaridad. Y después, el equipo evidentemente, la cámara, los lentes y ya después de ahí mi siguiente inversión fuerte fue la Expo Tu Bebé y Tú que estuve dos años consecutivos con un stand y ya después ese dinero que le metía anualmente a la Expo, bueno, pues lo fui invirtiendo en otras formas de difusión como Facebook o revistas y así. Claro que las revistas es un medio súper lento de regreso de inversión. Claro. Es el retorno yo creo que lo ves más rápido en Facebook. Claro, claro, pues es instantáneo revista de aquí se publica, de aquí sale, de aquí te contactan, de aquí y todo, ¿no? Sí, a lo que le entré al principio pero lo que no le entendí fue a Google Ads, la verdad, soy bastante ignorante en el tema. Traté de meterle publicidad, no entendí, desistí, entonces ya mejor me fui con lo conocido que además pues no me iba mal, no me venía mal tampoco, entonces bueno, me ha ido bien y pues ahí he ido formando la comunidad. Porque ahorita, por ejemplo, tienes tanto página web como página en Facebook y otras redes sociales pero dices que tu fuerte es Facebook, ¿qué tanto quieres, por ejemplo, que alguien que va arrancando ¿qué le recomendarías? ¿más Facebook o más una página web donde pueda mostrar su portafolio? Porque el beneficio de tu propia página es que tú controlas exactamente qué es lo que ve la persona en cuanto entra y hacia dónde quieres que tú vayas, así es. Yo creo que sí recomendaría siempre en mis cursos les digo que lo primero es tener una página porque es como tu propia tienda virtual donde la gente puede ver lo que tienes de una manera organizada porque debe haber algún orden y ya después de ahí, bueno, pues darle a conocer en alguna red social que puede ser Instagram, también depende mucho el mercado meta hacia el que vas dirigido porque cada red social tiene un mercado meta distinto. En mi casa en particular mi mercado está en Facebook pero sin embargo empieza a estar también fuerte en Instagram entonces a partir de este año aposté por entrar con Instagram ven que les dije que tenía una sorpresa pero como aquí pasa como Juan por su casa ¿saben quién es? Hola Saludos Saludos para quienes no lo conozcan puedes decir su nombre y y Rango 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 vengan muchísimos gustos y nos viene a visitar entonces está aquí de visita un ratito muy bien, muy bien bienvenido aquí al chat esto ya se puso gracias, gracias la fiesta aquí háblate una sillita ahí ahorita alter y mago invita el café está por allá de este lado exactamente perfecto mientras por ejemplo voy viendo las otras preguntas que le están haciendo a Moni hay dos preguntas todavía muy 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 interesantes pero manda un saludo por aquí Mónica Vázquez dice hola tocallita hola tocalla Vero Esqueda dice bravo alter y mago lalo el máster de los videos tutoriales de youtube bien bien es cierto es correcto Isaí Salvarán saludos a todos César Herrera está diciendo que producto este programa es como la liga de la justicia un poco así ¿no? exactamente está muy intenso bien buenísimo ok entonces preguntas Jorge perfecto la siguiente pregunta por ejemplo dice uno ¿cómo aprendiste a dormir tan profundamente a los bebés? porque lo que creo que es que se necesita mucha paciencia ¿no? pues lo normal ¿no? este formol y pues un poco de tequila tequila en la nariz un shot un shot sí todo tantito en el biberón no la verdad yo creo digo la gente que ha visto los videos en vivo el invitado se encogió un segundo no se encogió el invitado sorpresa ¿no? ¿qué les haces Mónica? sí sí y aparte de pronto se bronceó el invitado sorpresa muy bien muy bien dame un segundo volvió a crecer es la normalidad ¿cómo le haces Mónica? ya sé ya sé entonces sí cualquiera entonces la cosa es todo para toda la familia todo bien sí ya sé este y eso que ya había chantajeado por ahí con este sí gracias con te voy a hacer este te voy a dar pizza y entonces me dejas checar la entrevista pero ya sabes que no tienen palabra de amar los pequeños aquí pizza para todos suena muy bien creo que vamos a estar de acuerdo sí además está lloviendo lo merita bien entonces lo de dormir a los bebés sí mamá la cosa es así yo creo que la hay algo particular que me ha servido mucho que ni siquiera yo sabía que me iba a servir porque pensé que eso era de todo el mundo y sin algún este yo les puedo decir que lo que más me ha ayudado es que tenga tengo las manos calientes sin algún eso fue como eso fue literal no piensas en un elefante Rosa pero no pues es que a ver es que se oye súper chistoso pero a ver yo siempre pensé que la gente tenía como yo las manos calientitas y o sea puedo estar haciendo frío y siempre tengo las manos calientitas no me sudan tampoco porque de pronto cuando empecé a dar cursos me di cuenta que había mucha gente que al tocar al bebé el bebé lloraba y esto es por una situación muy muy sencilla porque como las manos sudan o se enfrían en cuanto tocas al bebé y si tus manos no tienen la temperatura que tiene el bebé pues el bebé despierta y brinca y así como que se espanta entonces yo pensé me pasa similar me pasa similar sí sí yo pensé que la condición era normal para toda la gente que siempre conservaban los manos calientes hasta que empecé a dar cursos y me tocaban las alumnas y decía ay pero que te pasó y hay gente que tiene los manos fríos entonces yo creo que uno de los tips que les puedo recomendar es que conserven la temperatura de las manos si les es difícil usen guantes guantes de de los de de los de no de la barca de abanderado andale los de abanderado son los mejores porque si usas los de frío que son como de acrilán son como demasiado gruesos claro si usas los de algodón de abanderado de la escolta este son muy prácticos y muy te permiten manejar muy bien al bebé está increíble es el mejor tip que hemos dado en este programa ever si crees si guantes no hay más esto está increíble ahora otra cosa que también me ha ayudado para dormir al bebé pero aquí ya es como don de bruja o algo así es que yo la verdad cuando estoy durmiendo a un bebé aparte de poner todo lo que con la técnica se debe poner la temperatura la calefacción dentro del del cojín la ropa el amarrado todos esos pasos aparte de esos yo creo que uno que me ha servido y les digo que suena como de bruja es como un poco de entre meditación y concentración esto es lo siguiente quien esté escuchando si lo quiere poner si lo quiere llevar a cabo es libre de hacerlo dice la gente que practica tai chi o esta otra cosa que es de sanación del cuerpo que también es como reiki este explican y es que esto ya lo vine a saber después de que lo hacía o sea no porque me enteré lo hago más bien lo hacía sin saber lo que estaba haciendo yo cuando duermo un bebé le pongo la mano en la frente me concentro mucho cierro los ojos y entonces trato de comunicarme con él porque al final del día siendo un bebé tan pequeño donde no habla donde no se comunica verbalmente únicamente con energía yo creo que por eso la mayoría de mis clientes y por los siglos de los siglos han traído las pulseritas rojas y que esta semillita que dicen que para el mal de ojo y todas estas cosas es porque son energías y un bebé percibe mucho las energías sobre todo cuando es tan pequeño y tan vulnerable es una almita nueva entonces lo que yo hago es que con la energía empiezo a pensar en un pensamiento positivo como en mi lugar feliz de toda la vida recuerdo un momento donde estaba en una playa en un atardecer increíble donde las olas eran súper suavecitas entonces empiezo a poner esa imagen en mi mente donde estoy súper tranquila donde oigo como que el oleaje del mar y me empieza a dar sueño y me empieza a relajar inclusive trato de que la tira y mi corazón baje o sea con la respiración súper lentita y esta misma tranquilidad yo hablo con el bebé en mi mente y le digo estás tranquilo estás bien no te va a pasar nada no te va a hacer daño te puedes relajar no soy tu mamá pero estás en buenas manos estás bien estás cómodo e inmediatamente se duerme entonces cuando lo he hecho en vivo en videos así por eso empiezan a decir que sí encantadora de bebés y tal porque oye adultos no no te funciona no 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 chingón pero bueno entonces la verdad es que empecé a hacerlo y vi que funcionaba sin muy bien entender la razón del por qué hasta que alguien que sabe del tema me dijo ah pues es que es una especie de reiki de concentración o de paso de energía porque al final del día hay energía y tú misma la puedes transmitir a otro ¿no? y bueno pues eso me ha funcionado yo creo que no sé si se puede llamar secreto tip o este ya vemos la técnica volverá de dormido de bebés digámoslo así sí pero sí funciona bueno a mí me funciona ¿verdad? claro claramente si te funciona funciona y no hay más así es que los que quieran dormir bebés pónganse a practicar tai chi reiki a partir de mañana pues sí podría ser como tip no es un tip finalmente ya sé muy bien eso es increíble para ir terminando la entrevista porque la verdad es que el tiempo como siempre en todas las entrevistas vuela ¿no? como que empezamos a escuchar las el tiempo es relativo dijo por ahí se va rapidísimo pero este pues bueno nada más para algo que quieras tú comentarles agregar como así con un brochedor de ah y recuerden tal pues nada yo creo que con lo que quieras pedirme es pedirles que sean muy cuidadosos con la información que comparten sean muy cuidadosos en cuanto a de vez en cuando revisar su perfil de facebook tener mucha atención con las páginas y bajo ninguna circunstancia compartir o dar su password para loguearse nuevamente y lo repito porque de verdad si algo me encantaría que a la gente le sucediera es que a nadie le pasa lo que a mí me pasó con lo del phishing porque de verdad que las 48 horas que pasaron sí fueron críticas porque independientemente de los años que me haya tomado el formato la página yo creo que el esfuerzo y la interacción que hay a través de la misma de toda la gente que ya está ligada hacia las fotos comentarios y demás sería muy difícil de recuperar aunque empezara desde el fan 1 yo sé que quizás lo pudiera hacer pero es un esfuerzo muy grande que hay que asesorar y que quizás por la prisa de la vida que llevamos muchas veces no somos suficientemente precavidos entonces bueno con eso me quiero despedir para que a nadie le pase y bueno pues si están pendientes de la página me va a encantar que me pasen a saludar por ahí muy bien aquí mandan saludos Carlos Ruiz César Herrera nos dice Moni tiene razón el tocar la frente del bebé funciona a ti tomar un pañuelo de papel y pasarlo varias veces por la frente del bebé y decir pañuelo de papel sí también eso lo he hecho una marca que sea sí inclusive una toallita ligerita es nada más como para que sientan una especie de rosa en la cara ¿por qué? porque tiene una razón científica no porque lo inventemos ellos están muy acostumbrados a tener una contención de una bolsa muy pequeña y siempre están sintiendo algo en la cara o sea están en esta bolsita con agua pero tienen o la pelvis de la mamá en la frente o la misma bolsita que los contiene entonces en cuanto se sienten contenidos de la misma manera se sienten protegidos y en lo que ya conocen ¿no? pues venga ya nada más para cerrar yo creo me gustaría nada más recordarles a todos que si no lo hacen ya tienen que seguir la página de Mónica Olvera Photography es como de cajón porque en verdad estaba viendo tus álbums pues tienes bien incluso separados ¿no? como por categoría estoy viendo ahorita nada más la de embarazo mom to be fíjate que hora que estaba promocionando el evento o sea de la entrevista así la verdad que complicado decir bueno voy a publicar con esta foto no mejor con esta porque la verdad yo creo que hay muchísimo muchísimo muy buen material como que si le sabe a la foto de esta publicidad ¿no? por ejemplo algo que ya no nos va a dar tiempo tanto de platicar pero por ejemplo a mí esta foto en particular como que siento que cuenta mucho de lo que tú estás haciendo lo que te gusta no sé a ver si me lo confirma ¿o no? ah ¿no estás viendo mi pantalla? sí pero veo como que todo el álbum completo entonces ¿cuál fue la foto que te gustó? a ver ya deberías de ver esa por ahí nos pregunta Wendy Saldaña dice ¿cómo exportas tus fotografías para lograr esa nitidez? ah lo que pasa es que la nitidez que logro con las fotografías es una nitidez de tres pasos no es nada más la exportación la primera el primer paso es que siempre tomo mis fotografías con los ISOs más bajos o sea normalmente si la luz me lo permite porque solo trabajo con luz natural mis ISOs son entre 50 y 100 muy rara vez me subo excepto que está en locación ese es el primer paso de nitidez el segundo paso de nitidez me lo da cámara RAW traigo mucho la nitidez en cámara RAW y el tercer paso de nitidez lo hago ya en la edición final para que tenga una nitidez exacta y lo único que hago es exportarlo al tamaño que me pide Facebook que es como el del tamaño de 906 por lo que de de altura entonces es lo único que que hago darle resize pero eso no te da la nitidez la nitidez se logra desde los tres pasos de nitidez que hago de la producción exacto muy 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 así de ahí está el último si lo tomaron bien si no bye si no les quedó claro lo pueden volver a ver en el video en el canal de youtube si lo pueden repetir y yo les echaré esta foto porque precisamente está como lo de la parte familiar de embarazadas pues el bebé que está adentro pero ahí está y paisaje que creo que también es otra de las cosas que te gustan si mucho 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 y la verdad es que las sesiones de embarazo son de las que más disfruto y me gusta mucho que sean en la ocasión entonces siempre estoy tratando de innovar de hacer cosas diferentes entonces últimamente este año he apostado por el el atuendo de la mamá he estado poniendo mucha más atención en eso y he notado una evolución bastante mayor en cuanto al atuendo estoy usando últimamente unos que se llaman flying dress que son como vestidos con capas que vuelan y recientemente voy a lanzar otros vestidos también hay unos de mi línea también eso está haciendo en cuanto a negocio tengo línea de cada proveedora tengo una línea de pisos una línea de props una línea de vestidos y una línea de pulseritas ah no sí bueno para no olvidar los orígenes ya sé es que es negocio es negocio exacto la verdad es que sí por lo que veo entonces creo que también en resumen no nada más es la parte de decir tomo fotos y ya sino también el poder saber cómo moverse y mostrarle al mundo lo que está haciendo y de ahí estar buscando pues otras alternativas y opciones como dices de oportunidades de negocio ¿no? sí claro yo creo que cuando comprendes que la interrelación con los demás que te brindan las redes sociales puedes de ellas apoyarte para hacer crecer tu negocio le puedes dar el clavo ya buenísimo buenísimo pues para cerrar también mi estimado Eric nada más recordándole a todo mundo y también a Timoni de ya arrancó nada más y nada menos que el haz clic con México 3 juro que este año voy a participar muy bien qué bueno qué bueno porque de hecho el haz clic con México es el concurso nacional de foto donde la idea es encontrar a las 18 mejores fotos de este año que nos van a representar en la copa mundial ¿sale? entonces por ejemplo en la página web del comité aquí en galerías me voy a menciones honoríficas del 2015 que fue donde aquí podemos ver justamente las fotos con las que participó Moni en ese año ¿no? sí ahí tuve dos lindas menciones honoríficas los cuales agradezco ¿de hecho tres? no pues sí esa es foto abajo del agua esa era de mis favoritas sí muchas gracias sí la verdad es que yo la verdad si iba a tus fotos Moni digo no 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 cómo es que no entraste el año pasado o sea este año esperamos que si entres y que todos los que nos están viendo pues también ahora sí hay que hacer su selección de fotos y pues ahora pues entrar ¿no? si no se entra y como sí ya lo dijo no sé si alguien por allá hace rato vio el live de Ante Erímago en YouTube también hizo una mención importante en el tema de inviértanle a su educación fotográfica concursen aviéntense aprendan perder miedo a mostrar a mí me da miedo la verdad yo sí de confesar que para los comunes te vamos a dar un abrazo todos juntos no te preocupes el miedo se da gracias aparte ustedes también eso muy bien y acuérdense que este viernes tenemos la edición súper especial de luz nocturna en doméstico con Mauricio H con edición de moda va a estar bien chingón empezamos 730 por ahí busquen luz nocturna en Facebook ahí está toda la información del evento pues va a estar bueno verlos allá todos platicar un rato hacer fotos ya saben la locura de siempre ¿no? sí exactamente luz nocturna tienen que ver esa página de los eventos que estamos haciendo es mensual recuérdenlo arrancamos el mes pasado con pasión por la foto con tema de Buduá y Jorge Lara y esta vez viene Mauricio H esta es la página si lo pueden ver ahí está el logotipo aquí está el evento igual luego luego en la página aparece el evento también debe aparecer en el comité en la página del comité y en la de conexión es decir en todos lados estamos poniendo los eventos que están relacionados con el comité fotográfico lo estamos haciendo básicamente pues para unir a la industria que todos aprendamos que nos conozcamos convivamos porque por ejemplo este también mucho de convivió y probar cosas nuevas entonces creo que hizo Sony que va a estar Sony ahí también con los Alpha Partners precisamente en este evento de luz nocturna entonces así es estén al pendiente también síganos recuerden en la página de conexión CFM que es donde estamos poniendo todo lo de las entrevistas la próxima será la de Eduardo Alter y Mago entonces promete mucho Darks Chichis y otras cosas pasen la voz y pues estamos todos en contacto no sé si tengas tú algo más que decir Mr. Maderick dije todo no, tú Moni nada muchas gracias 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 Moni por tu tiempo por estar con nosotros por compartir tu tragedia más místico mágica musical por recobrarnos la voluntad de vivir y de querer Facebook y saludos a nuestro invitado que está por ahí escondido atrás saludos y nos vemos en la semana que está acuérdense de pasar la voz nos vemos en el otro turno del viernes y ya exactamente salen pues saludos a todos los que nos vieron y estamos en contacto gracias